Mi gente, acaba de fallecer un youtuber de los grandes de la lucha libre en español. El canal de él se llama Datos Curiosos de Wrestling. Básicamente, él subía contenido, combates, básicamente el contenido de ese era de combates, segmentos de lucha libre de WWE en español, completamente en español. Y yo sabía que el final estaba llegando porque él subió un post, yo soy seguidor de él, me encantan sus videos porque él sube los videos en español. Y él subió este post. Cuando yo leí este post que está aquí, yo dije, este tipo ya se va a ir pronto de YouTube. Y esto es un video dándole las gracias a todo lo que hacía por la comunidad de lucha libre en español, el contenido que él subía. Esto es un tributo a él. Por ejemplo, esto fue hace un mes, subió esto. El SmackDown del 30 de junio será mi último show que suba al canal. Tengo desde octubre subiendo cada show sin fallar y no gano absolutamente nada a cambio por ello. Así que he dedicado a invertir mi tiempo en aprender nuevas cosas y habilidades y construir otro tipo de proyectos. Más de un millón de personas viendo los videos cada semana y nadie puede decir que aportó un centavo al canal. Creo que creé una opción para que puedan aportar sin gastar nada. Literalmente solo le costaba dos minutos a la semana de su tiempo y solo solamente un 0.2%. Oigan, un 0.2% lo apoyaba. De tanta visita, un millón y pico a la semana. Solamente un 0.2%, oh my gosh, un 0.2%, 0.2% Wow Dijo aquí, no voy a borrar el canal en ningún momento. Pues si acaso quiero subir algún show. Bendiciones para todos y felices los domingos. Esto fue hace un mes, pero yo digo que ya básicamente este último video que está aquí de SmackDown fue su último video. Porque esto fue hace cuatro días. Él siempre subía video los lunes de Monday Night Raw y lo viernes de SmackDown. Y aquí ya tú te metes a los comentarios de las personas y te metes a los últimos comentarios. Me voy enterando de que no habrá más video de este canal. Ya mucha gente ya ha comenzado. Debe mostrar la pantalla para que puedan ver lo mejor. En un segundo señores. Bueno, un segundito. Déjame arreglar la pantalla para que puedan verla mejor. Básicamente, el caballito. Debe un segundito. Here we go. Y bueno, como ustedes ven aquí los comentarios. Ya le hice el zoom. Ya la gente comenzó a opinar en los comentarios de YouTube. En este último video que él subió. La gente dijo. Me acabo de enterar de que ya no habrá más video de este canal. ¿Por qué te vas? Te vamos a extrañar. Una gente ya riéndose. Gente mala. Así que fuiste un gran canal de luchitas. Te extrañarán un montón. Ahora, ¿dónde puedo ver los contenidos de cada semana en español? ¿Alguien me puede decir? Necesitamos que siga haciendo los videos en español. La lucha sin ti no es igual. Gracias por escuchar. So, mucha gente comentándole. Por favor, no te vayas. Te vamos a extrañar. Otra gente esperando los Monday Night Raw de julio. El julio, miren aquí. El Monday Night Raw de 3 de julio. Él no lo subió. Él siempre típicamente no falla subiendo los videos. Dice aquí. Nada para adelante. Fue bueno mientras duró. So, mucha gente triste. Este, porque básicamente este tipo, repito, este muchacho, datos, datos curiosos de luch de wrestling. Él te daba los shows, segmentos full, todo, 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 todo. Y no cobraba ni un centavo, mi hermano. So, tú te puedes imaginar la frustración que él tenía. No cobra ningún dólar, ni 10 dólares, ni 20, ni 15, ni 50, ni 100 dólares. Porque el tipo te sacaba miles y miles de visitas. Y toda esa visita la cobraba WWE. So, él se quedaba sin nada. Deja ver, la gente sigue comentando. Hola amigos, hola amigos de la WWE. ¿Cómo saben? Se retiró nuestro amigo de subir videos de Raw y SmackDown en español. Para que no se sientan tan tristes, hoy les contaré el resumen de Monday Night Raw. Empezamos. Rhea Ripley. Ok, aquí ya la gente comenzó la comunidad. O sea, a hablar con uno a los otros. Como es aquí, dice aquí. Muchas gracias por su ayuda. Compartiendo lo de WWE cada semana. Lo de la mejor forma, calidad, compasión por este deporte. Gracias. Mucha gente dándole las gracias. Señores, este es un tributo. Esto es una admiración que tenemos a este tipo. Un gran, gran, gran youtuber. Un tipo que yo me lo veía los videos de lucha libre de él. Porque a veces yo no podía verlo. A veces no podía ver yo los shows en vivo. Pero yo me tiraba los videos de YouTube que él subía. Y la gente en los comentarios dándole la gracia. Básicamente se murió una leyenda de habla hispana. De lucha libre. Un youtuber que mucha gente lo veía lunes y viernes por la noche. Fielmente lo veían. Y bueno. Esto es algo triste, señores. Esperemos que algún día él pueda regresar. No sé qué va a hacer para regresar. No sé si va a crear otro tipo de YouTube. O va a crear otro tipo de contenido. Pero... Acabo de descubrir que el canal... Y ya lo van a cerrar. Tremenda suerte tengo. Todo el mundo, señores. Acaba de morir uno de los youtubers. Uno de los youtubers más grande. El tipo tiene muchos seguidores. Suscriptores. Es una pena. Es aquí. Hoy día entra su otro hermano. Bueno, ya, señores. Afortunadamente, señores. ¿Qué te piensas, señores? Lo conoces. Sabes quién es. O te acabas de enterar hoy que él existía. Sin lugar a duda, el tipo le metía mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Muchas ganas. Y el tipo no fallaba con el contenido. Hay que admitirlo. El tipo no fallaba con el contenido. Creo que... Creo que es una pena que él no pueda... No pudo monetizar todas estas visitas. No pudo monetizar ninguno de los videos. Porque todo se lo llevó a Dodoli. Pero, hermano, te damos un tributo. Te damos las gracias por su tiempo. Por su valentía de subir los videos en español. Creo que yo... Yo personalmente me lo disfruté toditos. Lo que tú subías, me lo veía. Yo dejaba mi like. No sé si mi like te iba a ayudar. Pero yo dejaba mi like. Porque me gustaba. Y había lunes por la noche o viernes por la noche que yo no podía empezar a ver el Monday Night Raw a las 8 pm o SmackDown. Y yo me metía a este canal de lucha libre que está aquí. Y yo veía los combates. Yo veía lo que estaba pasando. Yo veía, ok. Esta era una manera de yo poder mantenerme actualizado. O sea, que a veces uno está ocupado con la universidad o el trabajo o el día a día. Y tú podías entrar a este canal de lucha libre que está aquí. Y tú podías enterarte de todo lo que estaba pasando así instantáneamente. Porque, repito, el caballito, el que coge este canal, él subía todo. Él subía todos los Monday Night Raw y todos los SmackDown en español. Y te daba parte 1 y parte... El tipo te daba... Si hay que darte parte 1 y parte 2 de los combates. Mira, aquí parte 1 y parte 2. Él te daba todo lo que era necesario. So... Esperemos que regrese. A ver, apoyen sus otros canales. Bueno, ya no lo tiene aquí en los canales de él. Yo pensaba que tenía canales de él aquí. Pues no tiene nada. Ok, bueno. Yo pensaba que iba a poner. Bueno, señores. Se nos muere uno de los grandes... Aquí está. Sus últimas palabras para el universo de lucha libre. Esperemos que algún día él pueda regresar. Deja ver que se lo comentario aquí. Buena suerte. Bueno, ya eso fui yo. Hasta yo lo comenté, señores. Hasta yo comenté. Dime tú a mí qué voy a hacer. Lo siento, amigo. Te fallamos. Pero eres una persona increíble. Gracias por eso. Bro, una lástima que te vaya. Suerte con tus futuros proyectos. No puede ser. Por ti me enganché a la doble y de nuevo. Mira, mira, mira. Gente triste, mi hermano. Gente triste, varón. Yo te conocí poco a poco. Pero empatizó con la... Bueno. Señores. ¿Qué es tu opinión? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Suscríbete. Comenta. Deja tu pinche like. Este sello latino. Con otro video. Se muere uno de los grandes del mundo del wrestling. Beatriz. Estamos de luto hoy en el mundo de los chiles. Estamos de luto. Estamos de luto. Estamos de luto. Bueno, brother. Si tuve este video, esperamos que te... Te quiero mucho. Te aprecio. Y espero que algún día regreses. Chao. Hablamos.